Más de ti desde mi vida, mis amigos, que todo va a pasar A ver si voy que no me la presentas, me gusta para mí Que hacer eso, no me quiero ver, para las amigas, para mí Que hacer eso es muy fácil, no pensarás que era así Que hacer eso, no me quiero ver, para las amigas, para mí Que hacer eso, no me quiero ver, para las amigas, para mí Que hacer eso es muy fácil, no pensarás que era así Más de ti desde mi vida, mis amigos, que todo va a pasar Más de ti desde mi vida, mis amigos, que todo va a pasar Pero no sé si por ti, por todas las horas me pongo a seguir y te quiero para mí. Me pongo a seguir, me pongo a seguir, me pongo a seguir, me pongo a seguir. Después de la corrida se quiera no dar, pero si quieres conseguir, después de ti no hay nada. Pero no me acordaste con esta periós, no me haría hacer. Me pongo a seguir, 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 me pongo a seguir. El corazón para el tío, que llenará la entrega de las cuestiones Y va para la luna, para que ella sea así Esa razón es mi para ti Tener mis amigas, te la recuerdo, te la recuerdo Te la recuerdo, te la recuerdo, te la recuerdo Esa razón es mi para mí Te lo toco en Paraná, pasaste Tener mis amigas, te la recuerdo Te la recuerdo, te la recuerdo Hasta que en color y en color ¡Gracias!